Música Música Hay oiga, oquitos de avalos Hay ointos de avalos Música Hay oiguitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a esa copa. La lluvia desde la loma no nos dejaba ir a esa copa. Tus dolorosos cariños. Hacemos frescos con un sete guachi, con toda olivia, con un mariachi, con todos los mariachos y las parerías, uno con triste menambulidad. La lluvia desde la loma no nos dejaba ir a esa copa. La lluvia desde la loma no nos dejaba ir a esa copa. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.